Buena gente, hoy estamos en un nuevo vídeo donde les vamos a hablar sobre la persona más ven de patria de Argentina. Este sinvergüenza se hace llamar la brujita pero nosotros lo vamos a llamar Sirusón Sebastián Verón. Este tipo se vendió en dos partidos clave de la selección argentina en el mundial 2002. Primero, contra Inglaterra, comenzó a hacer una parva de pelotudeces y regaló la pelota una y otra vez a los ingleses. Acá le voy a dejar algunas imágenes de este hijo de la remil puta. Luego, contra Suecia nos estábamos quedando afuera y el Sirusón Verón lo más tranquilo. Como pueden observar, este pelado se vendió a los ingleses y fue muy alevoso. Llegando al final del vídeo te quería pedir que te suscribas a mi channel para ayudarme a pagar la cancha de fútbol 5 para jugar más fútbol. Adiós huevones. En ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente que no jugaba. ¿Puedes contar bien a la gente cómo fue ese partido para vos? No, tienen razón. La tiraba a propósito afuera. Está siendo irónico la bruja, te digo. Está siendo irónico. Yo lo conozco. Está siendo irónico en ese punto. Está bien. No, tiene razón.